Muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal de nuevo. La receta de hoy va a ser crema de verduras. Seguir el vídeo hasta el final y si os gusta como siempre animarme a suscribirse a mi canal, los que no lo habéis hecho hasta ahora, así seremos una familia mucho más grande. Agradezco muchísimo vuestra atención y pasamos con los ingredientes. Más allá el khair aijáeins, miren que estén en los mejores días. El día de hoy tenemos un tabaco jadeed, que es crema de el khudar. Bueno amigos, vamos a pasar con la receta de la crema de verduras. Y aquí tengo 3 zanahorias pequeñas, tengo media calabaza que serían 300 gramos, un calabacín, una cebolla pequeña, 2 patatas y 2 trocitos de puerro. Y de nata tengo 150 ml, tengo un poquitín de nuez moscada, tengo un poquito de orégano, eso ya es al gusto, un poquitín de sal y aceite con la enckerado de desné, con un poco de olibá y la cebolla th vois 파된 las cuestiones del까 centrales, un poquitín de切ra, una boquitín de verduras, un poquitín de empezamos cortando la verdura bueno aquí cortado el puerro y la cebolla le vamos a poner en una olla y le echamos le echamos aceite y lo vamos a dejar un ratito hasta que se vaya apuchando de aceite, dos cucharas grandes más o menos yo siempre he hecho la misma medida mientras tanto vamos cortando la verdura la cortamos así finita porque así se hace mucho más rápido bueno amigos he cortado la zanahoria monedas y el resto en daditos tanto la calabaza como el calabacín como la patata y ahora vamos a pasar la verdura con la olla el bnets tats en su maca chufo que vach tats lo dejamos un ratito más y ahora pasamos la verdura poco a poco todo junto y lo dejamos un ratito para que salga sabrosa y buena tiene que estar un buen ratito antes de echarle el agua bueno después de dejarla 5 minutitos ahora les vamos a echar agua aca�동 las peinas acavar las peinas acavar las peinas acavar las yeas acavar las peinas Bueno, pues aquí está nuestra verdura, ya está hecha. La vamos a triturar ahora. Vamos a echar un poquito de nuez moscada. Vamos a echar un poquito de nuez moscada. Un poquito de nuez moscada. Y es al gusto. El que no le gusta, lo puede evitar. Alguenza, ya está. Y ya tenemos un poco del guza. Si no les parece que vean, pues pueden traerles con ella. Pero ya les hablemos de nuez moscada. Y le ponemos una cinta. que han sido dignas al lento o cantos no cursi bueno vamos a triturar bueno pues este es el resultado final de nuestro plato de hoy crema de verduras lo adornado con un poquito de leche de vaca y yogur y bueno pues se puede echar queso se puede echar lo que sea espero que os haya gustado ese plato que lo probáis de hacer en casa comentármelo en el vídeo suscribirse en mi canal lo que no estáis escritos todavía agradezco muchísimo vuestra atención y hasta la próxima la receta la receta y